En horas de la mañana de este viernes, la comunidad del barrio Alto de Rosario se vio sorprendida por el incendio que se registró en uno de los transformadores de energía de las redes eléctricas de este sector. La emergencia, que no pasó más allá del susto entre sus habitantes, ocurrió cerca de una vivienda donde se encontraba un poste de energía eléctrica. Esta mañana en el sector de obra pública, aproximadamente eran las 7 y 10 de la mañana, se presentó un incendio en una de las loncheras que surte de energía a los kioscos y a las casas residenciales que están en el sector de obra pública, más conocido en el barrio Alto de Rosario y los kioscos de fertilizantes. Hubo siempre temor de la comunidad, ya que botaba mucha candela y hacía explosiones. Los habitantes al percatarse de esta situación, llamaron inmediatamente al cuerpo voluntario de la ciudad, quienes al llegar pudieron controlar la situación. Las autoridades competentes no registran personas heridas ni hechos que lamentan por esta situación. Se conoció que una vez registrado el incendio, la electrificadora de Santander atendió el llamado de la comunidad y procedió a ejercer los trabajos pertinentes de adecuación del contador.